Carrica Automóviles, Carrica Automóviles Un nuevo showroom, un trato especial Carrica y sus marcas, pensando en usted Carrica Automóviles, Carrica Automóviles En Boulevard Artigas y Espinillo Yo no acostumbro a ahogarme en un vaso de agua Creo que no fue el ideal la forma en que se lo trató Son decisiones personales Acá es claro que debemos todos estar informados de los temas Pero vuelvo a lo de recién Nacional, tenemos que apostar a lo que nos une Tenemos que apostar a cuidar al club para ganar este campeonato Tenemos que apostar a cuidar al club para seguir adelante la sudamericana Y eso es lo que estamos haciendo Y que no haya ninguno de estos temas que nos distraiga los temas de fondo Después hay instancias institucionales donde después los socios tienen que expresarse Pero lo que sí debemos hacer es respetar el pronunciamiento de los socios Y bueno, hoy estamos precisamente en ese proceso Entiendo lo que apuntás y por los problemas que está pasando Nacional Y en lo que se tiene que enfocar esta directiva Como institución y también en la parte deportiva Pero el día del partido, previo al partido Alejandro Villano prestó testimonio y mencionaba De que su renuncia era porque no entendía o no estaba de acuerdo Las explicaciones que le da el presidente por la contratación de Santana ¿Qué pensás vos de esto? Y por ahí también, el rumor de que ingresaba dinero a cambio de la contratación ¿Qué se puede aclarar de esto? Para el hincha tricolor que quiere saber en ese rumor que se instauró Y mucha confusión Pero yo al hincha tricolor le digo La semana pasada También apareció una noticia que yo gobernaba el club Y acá apuntaba esa noticia A dividir, a enfrentar, a debilitar al club Entonces, hay temas personales Y yo no me voy a poner en los pies Si con alguien tengo una buena relación Es con Alejandro Villano Pero él es él y yo soy yo Y yo respeto sus decisiones Y él sabrá, digo, por qué tomó esa decisión Digo, pero yo creo que hoy a nosotros El objetivo de Nacional hoy es ganar el campeonato uruguayo El objetivo Nacional hoy es tratar de ganar la sudamericana Y creo que tenemos con qué El objetivo Nacional hoy es terminar de ordenar el club Y terminar de ordenar el parque y entregarlo Y decirle a los socios con claridad en qué situación estamos Y lo vamos a hacer Entonces a mí, cualquier cosa que nos pueda separar de este objetivo Cualquier cosa que le pueda dar argumentos para dividir al club A mí me va a tener enfrente Pero está bueno aclararlo, ¿no? Porque hay personas que estos rumores por ahí perjudican a personas que trabajan por el club Y está bueno aclararse al hincha Por eso, y creo que el hincha también tiene que ser consciente Que a veces hay rumores que pueden salir sanamente Con buena intención Y también hay operaciones periodísticas Y también hay relatos que se crean Y voy a la semana pasada O sea, si yo de casualidad no escucho un programa Yo iba a una reunión En que me estaba enfrentando con toda la comisión de patrimonio Con el presidente Y todo lo que se estaba diciendo Como de casualidad lo escuché Y lo pude abortar a tiempo No pasó nada Entonces de repente Mucha gente sana Con mala intención las usan Y agarran argumentos Que lo único que hacen es hacerle daño a Nacional Que estamos en una situación difícil Y no la podemos ocultar Que tenemos complicaciones también Que... ¿Cómo vamos a salir de esto? A los balazos entre nosotros y peleando No De la otra manera sí Cada uno será responsable después Cada uno sabe Por acción, por omisión Qué responsabilidad tuvo Pero nuestra obligación A mí me votaron los socios Para cuidar a Nacional Yo estoy acá porque hay una cantidad Yo hace 21 años Yo empecé en el 98 en Nacional No tengo que dar prueba De que quiero esto Lo que sí tengo claro Es lo que no quiero Y lo que sí tengo claro Es lo que le ha hecho daño a Nacional Y estas cosas Les han hecho daño a Nacional Y Nacional perdió Cuando se dividió Nacional perdió Cuando lo enfrentaron Entonces, a Eduardo H Nunca me vas a encontrar Y tengo 20 mil cosas Que podría criticar Como que podrían criticar a mí Pero entonces La gente se conoce por sus hechos Y por cómo actúa Entonces en estos momentos Los dirigentes Tengo que tener la mente fría Tener claro las prioridades del club Y para nosotros hoy Lo primordial es Cuidar al club Para que salga campeón La última, Eduardo ¿Te sorprendió la ausencia Del presidente hoy? Porque las principales Críticas eran para él Me parece Tenía unos temas particulares Y me parece natural Me parece que no es justo Sinceramente Me parece que no es justo Me parece En sus aciertos En sus errores Digo No es justo Entonces Entiendo cómo se pueda sentir